Nosotros vamos a pasar con el siguiente lanzamiento que hemos tenido esta semana que la verdad que es un juegazo y sobre todo muy interesante por su planteamiento me refiero a A Way Out que está disponible desde el 23 de marzo y lo podéis jugar en Playstation 4 y Xbox One bueno pues es un título de acción y aventura que está pensado para jugar con un amigo es un cooperativo a pantalla partida en el que nos vamos a meter en una cárcel y vamos a tener a dos personajes, un recluso que acaba de entrar y otro que ya lleva bastante tiempo, está mosqueado y evidentemente se quiere fugar y es un placer, evidentemente suele pasar cuando estás en la cárcel, que no quieres estar ahí suele pasar y sobre todo pues es un título muy interesante por el tema de que o lo juegas con un amigo o no lo juegas no hay manera de jugarlo no hay manera de jugarlo tú solo, ¿no José Luis? aunque quieras cooperativo, sí o sí sí o sí cuando arranca el juego te dice ¿cómo quieres jugar? ¿en local o online? si quieres jugar online es a través de un amigo por ejemplo de los que tengas en la lista de Xbox eso es muy Uncharted es que yo no puedo mirar, no puedo verlo ¿qué te pasa? porque lo estoy subiendo, lo estoy grabando y llevo solamente una hora de juego y me ha dicho José Luis, no mires ¿no te quieres spoilear? no mires la pantalla ¿no te quieres spoilear o qué pasa? no me lo pongas ahí, tampoco lo estamos ahí spoileando a muerte se puede jugar cooperativo local y cooperativo online es obligatorio jugar cooperativo no hay modo solo venga, pues vamos con este gameplay vamos a probarlo un poquito que tenemos un ratito para probarlo y ya que están Laura Luna y Chincheto pues mira, vamos a intentar a ver si nos fugamos de esta prisión porque la verdad que vamos a encarnar a Leo y a Vincent que yo no sé quién os pediréis cada uno ¿cuál es cuál? yo soy Leo ¿cuál es cuál? ¿le de las patillas horteras quién es? Vincent Vincent vale, pues me pillo el de las patillas horteras en mi caso esto Nacho porque sé qué más se parece a él ¿pero qué es esto? que hay menores venga, pues vamos ahí a darle a continuar partida elegí capítulo vale, yo soy el de la derecha ahora estamos metidos como en esta especie de avión yo soy Vincent, perdón ah, vale Leo Caruso y Vincent Moret Leo Caruso tiene 36 y Vincent tiene 43 vale, se mejan a esas edades la proporción sí, sí a ver, estamos metidos en esta especie de avión que me imagino que nos estará llevando el juego tiene como flashback o sea, tiene flash forward que esto es como más adelante, ¿no? y luego va teniendo como por lo que yo he visto hasta ahora no me spoilees José Luis, por favor y luego tiene como como flashback de lo que pasa en la prisión lo que pasa en la prisión es lo que tienes que jugar tú ajá y yo me lo estoy pasando muy bien muy bien porque además estamos haciendo un doblaje por encima del juego uy, ahí vale porque el juego es como muy serio muy tal o muy yo tengo mi familia afuera tal, no sé qué y eso es como muy típico entonces lo que hace estamos haciendo un doblaje mejor no tiene un componente satírico bueno, mira ahí tenemos esa doble para que elegirais en la cárcel toma, juega tú esa pantalla partida que bueno que no estamos en la cárcel pero no pasa nada porque así veis un poquito la mecánica de juego ¿no? tenemos a Leo, a Vincent y vamos a tener que trabajar en equipo y sobre todo cooperar llevarnos bien con nuestro compañero así que elegir bien vuestro compañero a la hora de jugar he ido al baño porque sin él no vais a ningún sitio al baño podéis ir a lo mejor solos como ha hecho Laura Luna no es algo que tengas que hacer en cooperativo no hace falta hacerlo en compañía pero en este caso estamos aquí andando por esta obra si yo la parte que he jugado ha sido cuando en la prisión evidentemente al principio cuando pues tienes que ir tienes que colgarte por una rejilla de ventilación con uno por un lado abrir la puerta del otro tienes que instalar un guardia para poder para que pase el otro o sea es cooperativo 100% 100% uno haga más que otro ni otro más que uno sino que o lo haces en cooperativo o definitivamente no avanzas además que lo he comentado otras veces en el programa echo mucho de menos los cooperativos locales es verdad se echan en falta es todo ya multijugador online y se echa en falta el local también se puede jugar en PC en Origin sí también se puede Origin, Xbox y también se puede una cosa que tiene el juego es que es que tienes distintos juegos puedes jugar a tirar por ejemplo si vas a una granja tiras una puedes tirar herraduras para el juego como minijuegos insertos si llegas a si llegas a otro sitio por ejemplo puedes jugar al baloncesto ah vale puedes jugar al baseball puedes jugar al baseball a ver qué tal muy bien uno contra otro son competiciones y que luego lo que pasa es que no sé qué botón hay que dar porque no juego a ver quién tiene el brazo más fuerte aquí venga dale dale a la X venga a ver a ver uy están muy igualados de fuerza están muy igualados bueno a ver quién está más fuerte José Luis o Laura Luna oye esto esto de hacer así eso es trampa no se juega así el mando hay que cogerlo bien uy 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 mira lo que ha pasado por despistar un poco tú dices que hay que hacer así con el dedo pulgar hombre claro así acabas con un túnel carpeano que te mueres bueno pero haces abdominales con el dedo no pasa nada oye esto está demasiado igualado yo quiero que que se termine aquí este combate a ver quién gana venga ceder alguno no puede ser esto el resto ahí comentando la jugada si son obreros son obreros que comentan la jugada mientras hay señores ahí está oh con el modo tracanfil no falla se lo hallo y esto niños es para explicar que hay que desayunar bien por las mañanas hay que desayunar bien José Luis ha desayunado perfectamente y además tiene esa técnica vamos trabajadísima de la recreativa te ha faltado sacar la monedita y rascarle ahí al mando o el mechero o el mechero como hacía Chincheto eso con las recreativas esa es una mecánica que no conocía la de la monedita o el mechero la de la monedita la de la monedita eso es maravilloso esa funciona muy bien Leo tienes que ir conmigo al ascensor vale ¿ves? y si no haces esto pues Leo ya se ha enfadado y no quiere nada contigo no quiero nada contigo tienes un poco focus en el gatillo derecho izquierdo perdón que lo que hace es que te centra te marca con un verde donde está tu compañero hay que decir está muy bien el juego hay que decir que el juego está muy bien pensado está muy bien pensado porque cualquier acción la puede hacer cualquiera de los personajes y hombre aunque hay cosas a las que se llega rápidamente a la conclusión porque no es muy complicado pero tiene tiene ese punto de que realmente dices es que si no tengo al otro no puedo avanzar no puedo hacerlo porque tiene que tiene que distraerte un guarda tiene que darte un objeto tiene que hacerlo pasar por un sitio sin que entonces la verdad es que es un juego que está muy divertido y por ejemplo la parte de cómo se escapa de la cárcel hay momentos realmente de tensión de tensión y no es broma oye y a mí hay algo que me gusta mucho ya está no vamos a spoilear a mí algo que me gusta mucho es que podemos incluso invitar a jugar a amigos con nosotros que no tengan el título instalado que esto es algo muy positivo lo compra uno y juegan dos claro así pues si tienes algún amigo con el que lo quieras jugar lo compráis ahí a pachas y os jugáis a este juegazo bueno le estáis cogiendo mucho vicio y yo creo que vamos a cambiar de título mira en este caso por ejemplo tienes un ejemplo de que yo le persigo y el otro personaje va por va por otro lado es decir estamos haciendo una especie de emboscada digamos no es un título también con mucha acción eh sí tengo que salir por aquí a dios la luz me la he comido y además tiene también estas cinemáticas que lo acompañan que están bastante chulas por poco este hay que doblarlo si no no tiene gracia no 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 no